Cayó pesadamente y se rompió la cabeza. Emergencias del serenazgo de Huancayo auxilió a un sujeto que estaba herido entre la avenida Giraldes y el Girón Huancas, ubicado en la junta vecinal de Pichcus. Los vecinos de la zona pensaron que estaba pepeado al verlo inconsciente. Los agentes de serenazgo hallaron a Daniel Iván Colqui Arroyo, de 34 años, quien estaba en posición de cúbito dorsal, con una herida en la cabeza, además, rasmillones en la frente, al parecer producto de una caída. Tenía la ropa ensangrentada y estaba acompañado de un amigo, ambos en aparente estado de ebriedad. Los serenos procedieron a brindarle los primeros auxilios y luego lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde fue ingresado por emergencia. El amigo que acompañó al joven se identificó como Carlos Samaniego Sánchez, de 30 años, quien refirió que su compañero se resbaló dándose un mal golpe, por ello estaba semi-inconsciente.